¿Qué es el gasolinería? ¿Qué es el gasolinazo? Ya la premium 1379 sigue aumentando el precio de los combustibles. La gasolina en nuestro país, aunque nosotros producimos petróleo, es más cara que en Estados Unidos. Y se tiene que tener en cuenta el pequeño detalle de que el salario en Estados Unidos es 10 veces superior al salario promedio en nuestro país. Esto es una gran injusticia. Este mentiroso, corrupto de Peña Nieto está afectando mucho la economía del pueblo. Hoy, de 7 a 8 de la noche, en protesta, como lo venimos haciendo, vamos a apagar la luz para que deje de subir el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Te invito a participar.